Mi pasión por la tecnología y su evolución constante se ha ido alineando con la mejora en las prestaciones que ofrece ProduBanco a sus colaboradores, sus clientes e incluso al Ecuador. Mi nombre es Javier Rivas, supervisor del Centro de Control de ProduBanco en Quito. En ProduBanco buscamos contribuir con el progreso de las personas y de las empresas. Nuestro reto en este proyecto consistió en construir el edificio más moderno, inteligente y conectado del Ecuador. Buscábamos la mejor manera de automatizar los sistemas que tendría nuestro nuevo edificio y es por eso que la arquitectura inteligente de la plataforma de gestión de edificios de EcoStruxure Building de Schneider Electric se convirtió en la columna vertebral de la nueva sede del banco. Durante estos dos últimos años de implementación y uso de la plataforma EcoStruxure Building hemos experimentado un cambio drástico en cuanto a la administración eficiente de los diferentes activos que hacen parte del edificio, la cual ahora se complementan con EcoStruxure Power para el control y la medición de la energía que consumen. Ahora los cargos operativos pasaron a ser más estratégicos. Gracias al sistema de gestión de edificios de Schneider Electric y su arquitectura escalable y flexible basada en protocolos abiertos, podemos administrar diversas funciones al interior del edificio como el control de accesos, el sistema de detección de incendios, control de iluminación, aire acondicionado, generadores, UPS, videovigilancia y demás operaciones críticas para la operación de la infraestructura. Buscamos un cambio positivo con soluciones sostenibles que nos permitan brindar un futuro prometedor para nuestros clientes, colaboradores y el medio ambiente. Hoy con mucho orgullo podemos decir que contamos con el edificio más moderno del Ecuador.